hola buenas soy yo en un nuevo vídeo y aquí pues quiero mostrarles acerca de cómo restaurar el LG K51 cabe mencionar que antes de hacer esto necesitamos estar seguros que sabemos el correo electrónico y la contraseña que están ligadas con este teléfono ya que si no lo sabemos pues no podríamos tener acceso a lo que el teléfono nuevamente y para poder restaurarlo vamos a a presionar lo que es la tecla de volumen abajo y la tecla de encendido las dos al mismo tiempo y nos va a dar un aviso de que el teléfono se va a restaurar en cuatro segundos luego cuando nos aparezca el logo de LG vamos a quitar la tecla de encendido y apagado por un segundo y luego volvemos a presionar y nos va a aparecer lo que es el el aviso de que vamos a restaurar el teléfono y presionamos lo que sí y luego nos dice que se va a ahorrar todo y eso sería todo